La ciudad de Osorno se encuentra ubicada en una hermosa región al sur de Chile, en la cual se encuentran las oficinas centrales del Campus UPL Chile, que lidera Samuel Cisternas Muñoz. En este campus se dictan con gran éxito los diplomados en liderazgo avanzado, educación cristiana, orientación familiar y ministerio pastoral. Recordemos que UPL Campus Osorno Chile ya graduó su primera promoción de estudiantes en los Diplomados de Liderazgo Avanzado y Orientación Familiar. UPL Chile, educación teológica de alto nivel.